Es la despedida Me creas o no, es la verdad Veo que has llorado Tú lo sabías, ¿desde cuándo? Flor de verano y amor Todo acabó Noche encantada Estrellas que brillan, radiantes de luz Me siento cansado No quiero hablar nada Habla tú Flor de verano y amor Todo acabó Tal vez soñé que vivías feliz junto a mí Siempre feliz entre mis brazos Pensé que a ti Te vas a bailar Llegar hasta aquí Escapada quizás De algún naufragio Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!